Hola chicos, hoy quiero hablarles acerca de cuál examen es mejor escoger en función de lo que deseen teniendo en cuenta que hay cuatro exámenes muy importantes y muy populares en España como son Aptis, Language Search, Cambridge y TOEIC siempre va a depender de las necesidades que tengan, de qué tipo de examen quieren hacer pero en general el Aptis se toma si quieres medir tu nivel de inglés más que ir a por un nivel específico porque Aptis es un examen multinivel y puedes hacerlo puedes simplemente saber qué nivel tienes, si B1, B2, C1, C2, etc. Cambridge lo puedes hacer si quieres tener, si crees que tienes el nivel necesario para hacer ese examen que es un poquito más complicado pero también te da mayor, tiene mayor prestigio a nivel internacional TOEIC es un examen que se hace si necesitas inglés de negocios o si necesitas certificar tu nivel en esta área y Language Search es un examen que también es solamente de un solo nivel pero tiene la ventaja de que se puede hacer online así que si tienes menos tiempo de preparación es un examen que se ajusta muy bien a tus necesidades espero que esta información les ayude y nos vemos en un próximo vídeo Gracias por ver el video